The Apocalypse con su temporada regular después de una pasacampaña en la que se redujeron a un máximo de 60 partidos y cerraron las puertas para los fanáticos en los estadios Esta temporada será normal incluyendo con sus 160 juegos solo que con un sinnúmero de medidas para prevenir el contagio por el COVID-19 y con una capacidad reducida de asistente para disfrutar de los partidos de manera presencial Los campeones, los Ángeles Dodgers se encontrarán defendiendo su título y enfrentarán a los Rockies de Colorado en el primero de cuatro juegos en el Courses Field de Denver para este inicio Los dobles juegos de siete entradas y los corredores en segunda base para comenzar los training permanecerán al igual que el año pasado debido a las normas establecidas de prevención entre grandes ligas y la asociación de jugadores Lo que no permanecerá es el bateador designado universal que se había adoptado también en la Liga Nacional algo que no le convino a muchísimos jugadores veteranos como es el caso de Edwin Encarnación quien aún continúa sin equipo y no tiene ninguna oferta clara y que además dijo en una entrevista con Jansen Pujols que no aceptaría ningún contrato de ligas menores En este inicio del año los contagios tanto para los jugadores como para el personal de coach y que presta servicio para los equipos en el área técnica se redujeron significativamente por lo que se ha dado un punto a favor de las medidas de prevención y lo que muestra la efectividad de la misma Además de que se dio a conocer que luego de que más del 80% de los jugadores estén vacunados contra la enfermedad se podrán flexibilizar las medidas entre ellas utilizar mascarillas en algunos lugares del estadio y de los entrenamientos y por qué no permitir más asistentes al estadio cuando también parte de la población lo esté Tras esto podemos decir que todo está listo y en orden para poder disfrutar de la emoción que nos trae este deporte y ver cuáles novedades nos traen para este año los peloteros tanto como la liga ¿Qué te parece? Nos gustaría saber tu opinión así que déjala en la caja de los comentarios No olvides suscribirte compartir y dar like Yo soy Mario Fribureta y esto fue Infantry Sport Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.